Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Label Expo. Yo soy Jocelyn Avilés, Fujifilm Sales Manager, a sus órdenes. Estamos presentando el día de hoy y todos estos días. Es nuestra procesadora para lavado de placas. Una ventaja muy buena de estos equipos es que es el lavado con agua, precisamente porque nuestra placa es de alta imagen, pero su ventaja contra las demás es que se lava con agua. No necesitamos el solvente para generar el punto plano, para tener una alta calidad, para que nuestras impresiones se realicen de la mejor manera. Nuestra placa se puede procesar en un equipo como este. Esta es nuestra procesadora. Es una exposición normal. En sus bandejas podemos hacer el piso de frente, el piso de atrás, el secado. La ventaja es que como se lavan con agua, pues el secado nos dura 8 minutos en lugar de más de una hora y media en esperar a que repose y a que se evapore el solvente. El agua que utiliza es agua de grifo, tal cual. Solamente la calentamos a 50 grados y se utiliza un detergente como lavavajillas. No sé si lo han visto los que tengan lavavajillas. Los que no es un polvito, que el 3% de ese polvito es el que se lo incorporamos. Igualmente el agua que se desecha se va al grifo y solamente tiene del otro lado un espacio donde se pone un filtro que asemeja mucho al de las aspiradoras de alfombras y ese recomendamos cambiarlo cada ocasión que cambien de caja de placas. Es muy económico y nada que ver con las toallas azules carísimas que se tienen que usar forzosamente cuando se trabaja con solvente. Pues lógicamente el tema ecológico y de salud va a hacer que los que estén trabajando con el equipo sean más felices y más productivos. En 40 minutos está lista la placa para llevar a prensa. La durabilidad es muchísima, muy buena, un poquito mayor a las de usos tradicionales y también el hinchamiento de la placa es mucho menor.